ok este es el vídeo número 287 del curso de proyectos de software ok ok estamos tratando de editar un módulo pero en lugar de editarlo crea uno nuevo por ejemplo aquí tiene nueve entradas cuando le hemos clic en editar aparecen 10 entradas abrir aquí la herramienta de desarrollador no había fuentes y ubicaré la sección de código javascript en donde se intenta crear un nuevo módulo que estaba por acá abajo por aquí aquí ahí va a colocar un breakpoint intentemos actualizar este módulo 7 ahí se detiene veamos a ver si entra aquí si no entra entonces se queda con el valor post en lugar de put para así indicar cuál es el tipo de operación http a efectuar cuál ruta llamar entonces aquí le damos siguiente está evaluando el condicional no no pasa la prueba está preguntando si el texto si esta variable a ver es que inclusive acá la podemos inspeccionar entonces document.getElementById este sería el id el que no me deja no me deja copiar clic derecho copiar porque no deja pegar algo plisata plis type parece que ya entonces document.cutie selector también lo podemos hacer así entonces detecta detecta este modal pero parece que no ha cambiado este es el de sede creo que no está tomando bien los valores no está tomando bien los valores o los cambios en el código creo que es todo creo que es todo aquí debería ser únicamente así y acá abajo claro no estaba pegado donde debería ser este ahí está el error ya esa debería ser la solución quitemos este break point refrescamos intentemos editar módulo creado crea otro que diantre no tiene efecto entonces abriré aquí las puentes creamos cualquier cosa lo que pasa es que no está cambiando el mensaje según la operación que hemos hecho siguiente le damos recontinuar dice módulo crea otro que dice módulo creado este texto es según entonces estamos acá y aquí podríamos inyectar utilizando interpolación de cadenas fue creado actualizado listo listo refrescamos verifiquemos que este que tome ese cambio efectivamente editar está en la línea 839 avanzamos entra o sea que el valor de url iría de esta manera siguiente le damos continuar dice creado porque no está cambiando el valor de del del método aquí dice post aquí dice post si método es igual a post dice creado en caso contrario va a decir editado una vez más siguiente siguiente entra list que valor tiene el método put acá también lo podemos verificar en esta área de acá en la esquina inferior derecha el método tiene put cierto entonces por qué no se va por esa ruta el método esta la url y ahí seguramente está realizando la operación asincrónica le voy a dar continuar sigue indicando módulo creado ah pero acá abajo si dice el mensaje perdón el título no no ha cambiado lo que se ha cambiado es el texto el subtexto de esa ventana emergente en el código en el código aquí vamos a decir algo similar a lo anterior utilizamos interpolación perfecto y escribimos operación operación de edición satisfactoria bueno es un optimismo no hasta ahora no hemos hecho esa verificación concreta ok vale entonces tratemos de editar por ejemplo a esta la que tiene el el módulo que tiene id 54 entonces aquí sería m5 acordémonos de ese id 54 para lo que llevamos desarrollado siguiente módulo creado no se aquí lo está ordenando por el id este no ha cambiado refrescaré quito ese break point los id para lo que ustedes estén desarrollando pueden ser otros valores pero tengan en cuenta uno solo m5 parece que sí no porque a ver démosle aquí editar 5 5 editar pero y el otro será que está creando más aquí prácticamente hay 11 entradas ok 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 que hacemos entonces que podemos hacer esto intentemos cambiar bueno el 54 quedó bien está actualizado m5 dejemos este inclusive está es como si estuviera duplicando el id no ya entiendo que es lo que ocurre en la operación de en la operación de agregación al data table es como si agregara otra fila pero si realmente nosotros refrescamos esta ventana control r creo que habían 11 entradas no ahora solamente hay 10 y no se repite el 54 en la columna id bueno yo dejaré hasta este punto y ya resolveremos ese caso en el vídeo que sigue ok hay cómics pendientes no hasta la próxima hasta la próxima